¿Qué es la imagen de un país? Tenemos una tendencia a pensar que la imagen de España en el exterior es lo que dice el New York Times, para nada, los vectores que configuran la imagen de España en el exterior son variadísimos y son muy positivos. Y francamente lo que tenemos que hacer en estos momentos es aprovechar ese momento de España, ese momento después del discurso del rey del 3 de octubre y de la manifestación del 8 de octubre en Barcelona, que marca un antes y un después, tomar confianza y afirmarnos con nuestra bandera, con nuestra historia y saber que somos una de las naciones sin las cuales no se entiende la historia universal y que somos una de las naciones mejor valoradas en el mundo. Así es y tenemos que tener esa idea nosotros.